Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los amigos televidentes de Buen Día. En Más Que Noticias estamos trabajando en una serie de informaciones muy positivas que le van a ayudar a cerrar la semana cargado de entusiasmo. A continuación, un pequeño adelanto de lo que tenemos hoy martes en Más Que Noticias. Con sus manos les da forma a las más hermosas joyas que resaltan su atuendo, al mismo tiempo que preserva el arte de la orfebrería. Cada fin de semana, un grupo de heredianos vuelven sus ojos hacia donde los demás dan la espalda y ponen manos a la obra para ayudar a los indigentes. Ayuda a bajar el ácido úrico, a combatir la atritis, el reumatismo y hasta para disolver los cálculos renales. Le hablamos sobre los beneficios del zaragundí. Bueno, ya lo sabes, si quieres cerrar el día con una sonrisa de oreja a oreja, no se puede perder hoy Más Que Noticias al ser en punto las 6 de la tarde. De momento vuelvo con más. Hasta la casa de Buen Día.